Música Llega EXA 2018, el festival universitario audiovisual que nació en el 2017 como una muestra de cortometraje cerrada. Este año, el evento abrió sus puertas a otras universidades, complementándolo por supuesto con eventos académicos, proyecciones, música y charlas. Que se llevarán a cabo en la Universidad Manuela Beltrán este 27, 28 y 29 de noviembre. Es un festival de cortometrajes, consiste en que pueden participar cualquier cortometraje documental, ficción, animación, también tenemos una categoría de serie web y film minuto. Este año, EXA 2018, participarán en el marco del Boco Short en una línea denominada Voces, creada para universitarios dentro de la programación que se llevará a cabo el 4 al 11 de diciembre. Música Toda la información acerca de la inscripción y la entrada al festival, la encuentran en la página oficial y redes sociales de la Universidad Manuela Beltrán. Bien por EXA 2018 Música 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 Música